Sí, tenemos ya aquí en el estudio a unos niños ciclistas, bueno, son unos niños que van a participar en una rodada infantil con motivo del Día del Niño. Así es que, pues son bastantes. Los saludo con gusto. Niños, ¿cómo están? ¡Buenos días, niños! ¡Bien! ¡Perfecto! Vean el entusiasmo, la energía contagiante. Cuéntenos de esta rodada infantil, ¿cuándo se va a realizar? Cuéntenos, ¿quién va a informar? ¿Túmero? A ver, pásenle el micrófono, pásenle el micrófono. Ahí, ahí te van a dar el micrófono. Niños atentos, educados. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mi nombre es José Mateo Carmona Servín. ¡José Mateo! Cuéntanos, José Mateo. Y les hacemos una invitación el domingo 28. ¡Ajá! ¿Este domingo ya? Sí, este. ¡Perfecto! Para rodar a las 8 a.m. los niños grandes y 10 a.m. los niños chicos. ¡Perfecto! ¿En dónde? ¿En dónde van a salir? Del Río Dulce salimos. ¿Del Río Dulce? ¿Pero en qué municipio? De aquí de Taltizapán. En Taltizapán. ¡Ah! En el Río Dulce, pero está la carretera. ¡Perfecto! Ahí de la carretera Zacatepec-Taltizapán. ¡Oh, muy bien! ¿Y cuántos kilómetros van a rodar desde el Río Dulce hasta dónde? ¿Has dónde se va? Son 10 kilómetros, pero yo no me sé cómo buscar. ¡10 kilómetros! ¡Ah, caray! Para los grandes. Para los grandes. Y para los pequeños. ¿Son como 1? ¡1 kilómetro! ¡Ah, bueno! Así sí, ¿verdad? Así sí, ¿verdad? Si no, como imagínate, 10 kilómetros es mucho. ¿Ya tienen sus bicicletas todos? Ya. ¿Tiene que ser especializado o puede ser cualquier tipo de bicicleta? Cualquier tipo de bicicleta. ¡Perfecto! ¿Va a haber premios? A ver, zapatos. ¡Oh! Aquí nos están mostrando sus zapatos para rodar, que son, pues, bastante buenos, ¿verdad? Son especializados. Cuéntanos, ¿va a haber premios? ¿O va a haber puros abrazos y besos de los...? Sí, sí va a haber premios. ¿Va a haber premios? ¿Y sabes cuáles son? No. No sabes, no sabemos los premios, pero sí va a haber premios en esta rodada. ¡Ah! Son sorpresas. Dice, ¿cómo te llamas? ¡No tenemos! ¿Cómo te llamas? Ismael. Ismael dice que son premios sorpresas, que no nos pueden decir. ¿Está bien, pues, eh? No nos pueden decir. Una tacita de agua, sí, gracias, gracias. ¿Tú cómo te llamas? Paula. Paula. Gracias, Paula. A ver, cuéntanos más. ¿Qué más actividad está? ¿Hay que llevar alimentos? ¿Hay que llevar agüita? ¿Hay que llevar porra? ¿Cómo va a estar el asunto? Pues, les recomiendo llevar agua para la hidratación, ya si quieren comida y ya, es todo. ¿Hay que llevar comida también? Sí. ¿La salida es en el Río Dulce y el regreso ahí también? Sí. Ok. ¿Se recorre por del Río Dulce hacia Atlantizapán o hacia acá, hacia Ajojutla? A Ajojutla. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Y quién organiza todo esto? ¿Ustedes lo organizan? A ver, a ver, háblanos. Dinos, Baruch. ¿Baruch, te llamas? A ver, Baruch. Baruch. Baruch Sánchez. Les presento a Baruch Sánchez. A ver, cámara aquí con Baruch Sánchez. Él es ciclista de montaña. Participó en el campeonato Bike Maratón Acrae Interestatal y obtuvo el noveno lugar. ¿Es cierto, Baruch? A ver, cuéntanos. Sí, el domingo, este domingo. Fui a un maratón y estuve en el noveno lugar de 17. 17 personas. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos kilómetros fueron? Fueron creo que tres. ¿Tres? ¿En dónde fue? ¿En qué lugar? En Terramateo, en Cuautla. Perfecto. ¿Cómo te sentiste? Pues un poco nervioso, era pura subida. Y bueno, no mucha, pero sí estaba en las rampas y me daba nervios, pues, por si me iba a caer. Era tu debut, ¿no? Era tu primera experiencia. ¿Qué edad tienes? 10 años. ¿Te gusta el ciclismo? Sí. Perfecto. ¿Y hoy vas a estar en la rodadita esta? Sí. ¿En la de 10 kilómetros o en la de 1? En la de 10. ¡Ah, caray! ¿Tienes tu bici y todo? Sí. Perfecto. ¿Y quién organiza toda esta actividad? ¿Ustedes niños organizan la actividad? Eva. Eva. ¿De qué organización es? De Peques en Bici. Ah, Peques en Bici. Ah, qué bien. ¿Y ya cuántos hay registrados, saben? Más de 10. Más de 10 niños. Más de 10 niños. No, más ustedes, que ya son como otros 2, 4, 6, pues, ya se va a poner bueno. Entonces, rodada infantil con motivo del Día del Niño, ¿verdad? Así es que interesante toda esta actividad. El próximo domingo, este domingo 28 de abril. Y aquí está Eva. Eva. Buenos días. Hola, buenos días. Eva, ¿qué? Eva Rojas. Y de nuevo estamos aquí. Agradecemos el espacio. Hace un año también estábamos aquí. Así es. Haciendo la invitación. Y, bueno, con los Peques en Bici. Estamos muy contentos porque desde esa vez, pues, nuestro grupo ha crecido. Baruch fue de los niños que llegó gracias a la invitación que hicimos. Y vamos a hacer próximamente la rodada para celebrar el Día del Niño. Los Peques para los Peques. Perfecto. De todos los municipios pueden acudir, ¿verdad? De todos los municipios. Están invitados. Es la entrada para los adultos va a ser de 30 pesos. Los niños, todos los que lleguen con nosotros al evento entran gratis. Pueden llevar su comida. Al final va a ser una convivencia familiar. Ahí en donde está en el Río Dulce, un balnearito que hay ahí. Sí, hay un balneario. Así se llama, ¿verdad? Sí, en el Río Dulce. Hay un circuito especial para los pequeños que se está trazando. Muy ad hoc para ellos. Pueden ir en bicicleta de equilibrio, con llantitas, sin llantitas. Es pensado especialmente en nuestra población de los pequeñitos. Perfecto. Muy bien. Ahorita, ¿cuántos ya llevan registrados? En el grupo somos alrededor de 20 niños, de varios municipios. No tenemos el registro, la invitación fue abierta. No llevamos un registro de cuántos niños, pero generalmente están llegando como 40 a nuestras rodadas. Qué padre, qué padre. Con bicicletas de cualquier tipo, ¿verdad? Sí. Lo importante es la convivencia. Y al final, pues los familiares con los niños, ¿verdad? Así es. Y decíamos, ¿va a haber premio sorpresa? Va a haber premio sorpresa. Perfecto. Bueno, pues ahí está esta rodada infantil que se replica y vemos que va creciendo el gusto por la bici, ¿no? Sí, afortunadamente más pequeños, nuestra población de 4, 5, 6 años, está creciendo y va teniendo este amor por salir en bicicleta. Así es. Y qué importante es fomentar el uso de la bicicleta, además de permitir hacer ejercicio, pues evita la contaminación, ¿verdad? Sí. Así es, y aquí los niños están bien entusiastas. ¿Este va a ser el uniforme que van a llevar? Sí, esta es nuestra playera, nuestro uniforme que usamos, que ellos nos diseñaron con los colores. Este, ya están llegando más niños, ya vamos a adquirir, y creo que alguien, que algunos de los chiquitos sabían que iban a venir, entonces vienen preparados. Perfecto. Para compartir algo. Bueno, pues a ver, Paula, ¿quieres decir algo? A ver, ¿qué quieres decir? No. ¿No? ¿Nada? ¿No? ¿Di que vas a ganar? No sé. Ah, bueno, ya dura la competencia, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? A ver, Ismael, que dijiste que eran premios. Tú, Mero, adelante. A ver, viendo allá la cámara. ¿Qué les quieres decir? Nada más quiero agarrar el micrófono. Sí, ¿verdad? A ver, tú. A ver, tú. Mael. Ahorita yo. Órale. Mael, cuarto Martín. ¿Eh? ¿Qué les quieres decir? Invita a los niños que te acompañen a la carrera. Dile que les vas a ganar a todos, pero que igual vayan. ¿Qué quieres decir? No. ¿No? Bueno, se prepararon toda la noche, pero ya se les olvidó. A ver, ahora sí. Pau, ¿quieres decir algo? Pau. Ahí está. Los invito a rodar las bicis. Por los peques. Pero vienen para allá, mira. Maelita de O. Bueno, a ver, acá viene para allá. Los invito a rodar las bicis. Traigan su uniforme y su bici para ir a los peques en bici. Y después a nadar y a disfrutar, ¿verdad? Ajá. A nadar y a disfrutar. Bravo. Muy bien, pues ahí está Paulita, que nos invita a esta rodada. Gracias, gracias a todos ustedes que vinieron. Se ve que ya están perfectamente organizados y contentos y felices. Te lastimó el micrófono, no, es que no te lo tenías que pegar. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Bueno, agradecer el espacio y pues invitamos a más niños, todos los más fáciles, ya sea en Zacatepec, Laquitenango, Jujucaba, es diferente para que más niños lleguen. Tenemos bicicleta, tenemos bicicleta, enseñamos a los niños a partir de dos o tres años en bicicleta de equilibrio. Y pues el objetivo es salir a rodar con los pequeños, porque no hay espacio. Y sabemos que si hacemos comunidad, pues va a ser más fácil que estemos conquistando las calles con los pequeños en bicicleta. Me da gusto que sean de Tlantizapán, de ahí vino la iniciativa, ¿verdad? No, es de Zacatepec. Bueno, tenemos de Zacatepec, hay niños de Cocosla, de Tlantizapán. No, pero ustedes, los de P. Hola, yo soy Tlantizapán. Pero sí son varios municipios. Agradecemos mucho a las familias que llevan a sus hijos, ¿no? Se dan el tiempo para trasladarlos, vienen de Chiberillas, de Cicocosla. Exacto, exacto. Entonces, por lo mismo, pues vamos cambiando la sede para que todos conozcan. Y por supuesto, los niños están cuidados, atendidos, hay servicios. Sí, siempre pedimos que vaya un adulto en compañía. La mayoría de los niños, papás del ciclismo. Entonces, cuando hacemos rodadas, van los papás acompañando a sus hijos. Y cuando, aquel papá que no usa de andar en bicicleta, le enseñamos. O si no, pues hay papás que nos echamos la mano, pero en el pie. Así es, perfecto. Pero, pues, ¿tiene algún, este, alguna página, algún número donde la gente pudiera saber más de esto? Tendremos nuestra página, Facebook, los peques en bici. Es prácticamente donde damos toda la información. Y nos pueden mandar un poquito ahí. Y el teléfono es el 734-103-62-58. Reconocimiento y niños, a rodar el domingo. ¿Ya están listos? Sí. ¿Van a ganar? Sí. ¿Invitan a los demás? Sí. Sí. Perfecto. Los invitamos. Digan todos, los invitamos. Los invitamos. Eso es. Pues gracias a los pequeñines. Gracias. A ustedes con el espacio.